¿Ustedes han pensado lo importante que es su vida? Sí, ¿verdad? Nosotros también. Por eso, la mejor manera es seguro y mal, seguro de vida. Mi profesión a mí me apasiona, porque yo he vivido muchos casos. ¡Eh! ¿Qué le ha pasado a esta señora? Señora, ¿ustedes han morido a causa de una quebrada? Sí. Esto no hubiese pasado con seguro y mal, seguro de vida. Ustedes no han pensado lo importante que es su vida, porque imagínense, ustedes mueren, ojalá que no mueran, pero sus hijos, sus tíos, sus abuelos, sus familiares, en fin, toda la gente que le ama, su barrio, su pueblo, todo el mundo. Es que, no sé, no me lo podría imaginar. Así que... ¡Buena, señora! ¡Hola! ¡Qué bonito día! Esta señora va feliz, vamos a ver si quiere un seguro de vida. ¡Señora! ¡Hasta luego! ¡Señora! 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 ¿Usted ha morido a causa de una quebrada en su casa calera? ¡Eso padece! ¿Y por qué no contratas que eso podría ser un imán? Bueno, como ven ustedes, esto puede ocurrirle a su hijo, a su primo, a su hermano, a quien sea, incluso a su amado hámster o mascota de compañía. Por eso, nosotros queremos asegurarnos de que ni su hijo, ni su tío, ni su abuelo se quede sin hijo. Es que es... ¡Vamos! Así que, nos vamos a invitar a dar un paseo por Martos para que vean los casos y para advertir a la gente de que un seguro de vida nunca es malo. ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Una mujer! ¡Vale, no corro! ¡Señora! ¡Usted ha morido a causa de... ¡No! ¡Me ha dado un infarto! ¡¿Tú qué crees?! ¡Seguro te verá sobre el par! ¡Nunca estáis para contratar!